Según palabras del presidente municipal Ismael Pérez Ordaz, en el municipio hay colonias que tienen rezago en infraestructura de aproximadamente 20 años o más. Tal es el caso de la colonia Pedro María Anaya, lugar en el que dijo su administración puso empeño para ponerlo al día con el resto de la ciudad. Ahí hicimos una de las calles o avenidas más grandes que se hicieron en la administración, se hizo la avenida Santa Bárbara, esta era una colonia donde no se había hecho obra en muchos años, esta obra implica casi 20 millones de pesos de inversión, lo que realizamos en esa zona. El social también se ha atendido, se ha atendido con desarrollo social, se ha atendido, como bien lo dicen en el artículo, con el CIDEC, con el deporte, frecuentemente se están haciendo trabajos y bueno, considero yo que es un área que sí le falta atención, que sí tiene problemas y que hay que seguirla atendiendo, pero no es que se haya descuidado. El primer edil señaló que los rezagos se han venido atendiendo paulatinamente por anteriores administraciones, pero a veces hay asentamientos que venden sin tener la infraestructura necesaria, generando rezago para quienes habitan en estos lugares. Además, el recurso a veces es limitado y no alcanza a cubrir todo el sector rezagado. Pues bueno, lo que sucede es que el recurso es limitado y lo que vamos haciendo es priorizar, por eso se trabaja con el Copladen, y lo que vamos haciendo es pavimentar o urbanizar los espacios que el Copladen nos indica, que es lo que es más conveniente. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vía Noticias, Mayra Mondragón.